De la mano toque, tengo miedo a perder, aunque cuesta, ya yo me levanté, y si vuelvo a caer, me levanto otra vez con más fuerza. Ya salió el sol y mi pueblo se levanta. Estamos observando este tema que me encanta y gracias a la producción por colocarlo, porque la semana pasada estuvimos entrevistando parte de los protagonistas y también Me Levanto Otra Vez, sigue siendo un éxito porque aparte de ayudar a otras personas, también estamos marcando la diferencia, uniendo a los artistas de nuestro país, gente que trabaja duro, que tiene muchísima carrera, y de los cuales ya entrevistamos, por ejemplo, a Rodolfo Hueso, conocimos también parte de la vida de artistas que han impactado el país de forma positiva, y también hay otros, por ejemplo, como Alexa Ferrari, que también vamos a conversar más adelante con ellos, también Victoria Lupi, hay artistas que están marcando muy, pero muy buena trascendencia, y sobre todo apoyando a los demás. En esta ocasión tengo también a Cherry y Sheila, dos guapas que han tenido una trayectoria increíble en su carrera musical desde pequeñas, nos han representado fuera del país, en otros eventos también, y shows o reality de canto, y participaciones especiales, tienen una larga trayectoria musical. Me acompañan Biazun, Cherry y Sheila, en nuestro segmento el invitado a continuación, para hablar acerca de este tema, y además de su vida artística en Honduras. Hola, hola Cherry y Sheila, ¿cómo están? ¡Qué gusto, de verdad! ¡Qué gusto estar aquí con ustedes! ¡Qué placer, de verdad! Me encanta esa energía, nos contagian de ánimos en este momento, que para nada es fácil, pero ustedes, mucho ánimo, mucha energía, muchísima música, mucha inspiración. ¿Cómo está todo allá en la capital de la República? Están en Tegucigalpa ahora mismo, ¿verdad? No, bueno, de hecho, estamos en Miami ahorita. Estamos para Honduras, pero estamos en Miami, así que a la distancia, como todo este proyecto lo tuvimos que hacer a distancia también, pero estamos felices, recargadas, tenemos mucha energía, estamos muy agradecidas por todo lo que ha estado pasando, y sobre todo con este proyecto que estamos empujando entre tantas personas. Gracias por tenernos aquí, José. Es un honor, es un honor, de verdad, estoy súper alegre, súper feliz de contar con ustedes, de entrevistarlas. Es primera vez en Campus Televisión, lo hablábamos extra cámaras. Ustedes nacieron en la capital de la República, Tegucigalpa, pero viven en Miami. Cuéntenme, ¿a qué se dedican en Miami? Aparte de su carrera artística, ¿cómo ha sido este proceso de residir fuera del país y también de hacer una trayectoria bastante importante a nivel de la música para representar muy bien a nuestro país? Bueno, mira, nosotras estuvimos cantando toda nuestra, bueno, hemos estado cantando toda nuestra vida, y hace aproximadamente unos siete años, yo soy Sherry, para los que tienen confusión ahí, ¿quién es Sherry? ¿Quién es Sheila? ¡Sherry! Me vine a estudiar en Miami Digital Image Management, entonces eso provocó una pausa en nuestra carrera artística porque Sheila se quedó en Honduras, entonces tuvimos que esperar cinco años de carrera, y luego cuando me gradué, retomamos otra vez, Sheila se mudó para México, yo fui a México también, y comenzamos allí el gran proceso de volver a producir, de volver a hacer música, y llevamos dos años en eso, entonces ahorita estamos como en los pasos finales de lo más nuevo que vamos a hacer, podemos presentar toda la música, y bueno, nueva para un montón de gente, porque aunque nosotros estemos cantando tanto tiempo, la pausa fue extensa, entonces sabemos que muchas personas no han escuchado nuestra música, no nos han visto cantar, pero ya viene, vienen cosas nuevas, cosas nuevas. Me encanta, Sherry. Bueno, Sheila, ahora cuéntame también esta fusión con tu hermana, muy, muy talentosas ambas, pero haciendo este apoyo valioso, me levanto otra vez, ¿cómo fue esa colaboración? ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Qué tal fue la experiencia, luego de tener tanta trayectoria, ahora también unirse con otros artistas para ayudar al país? Mira, José, para nosotras llegó como un regalito, porque honestamente, cuando tenés la oportunidad como artista, como cantante, a través de la música, ayudar a los demás, si podés crear un impacto a través de una canción, de unas palabras, de unas frases, para nosotras hace todo el sentido del mundo. La vida tiene para nosotras un sentido completamente diferente, enriquecido de toda esa simpatía, ¿se dice? Sí, simpatía, simpatía con la gente. Conexión con la gente. Entonces, este proyecto llegó a nosotras como un regalo. Ahora, tener la oportunidad de compartir con artistas que ya hemos tenido la oportunidad de trabajar antes, porque, por supuesto, también son algunos de los que estamos colaborando juntos. Hemos tenido la oportunidad de trabajar antes y hacer cosas maravillosas. Pero también, en esta canción, podemos colaborar con artistas que nunca habíamos colaborado. Artistas de San Pedro Sula, artistas que también son hondureños, pero están viviendo fuera, y un par más que se nos unen de nuestros países hermanos. Entonces, imagínate, la experiencia fue preciosísima, o sea, de verdad, de principio a fin, con todo, y lo que fue un reto enorme por estar a distancia, fue uno de los proyectos que hemos disfrutado más que nada en todo este tiempo, especialmente por el motivo. Me emociona, me emociona todo, cómo narran esas experiencias, y qué grandioso es ayudar a tu gente. Cherry, Sheila, ahora quiero conocer más de su vida personal también. Las dos ya están casadas, cuéntenme cómo va esa vida personal. Una pregunta, Sheila está casada, felizmente casada con el que es hoy nuestro manager. Y no puedo estar más feliz yo también, porque no solo gané un manager, un hermano, sino que es una cabecita, o sea, es el motor de nosotras ahora, y pues está casada. Yo estoy soltera, pero abierta al amor. ¡Ah, bien! Oigan, pero qué difícil en pandemia encontrar el amor, ¿verdad? Qué difícil, no olvidarlo, no sé, ya cómo va a ser. ¿Qué hora de hacer algo? ¿Qué hora de hacer algo? Con todo el gusto del mundo, con todo el gusto del mundo. Cherry busca esposo, o no obvio vaya, o no vaya. Me encanta, fascinado, de verdad. Ahora también quiero conocer de su inspiración en la música. Yo sé que la música se inspira en todas las cosas que la vida nos da, tanto en las decepciones como también en la felicidad, pues son emociones. La música transmite felicidad, pero también es la voluptuosidad del alma. Pero hoy día, ¿ustedes en qué buscan inspiración para crear más música, más esperanza? Y también, ¿a quién tienen como referente en cuanto a la música se trata? O sea, comparándose con otros artistas o con otros artistas que brillan en actualidad. Bueno, fíjate que esa es una pregunta súper interesante, porque como Sherry y yo tenemos tantísimo tiempo dedicándonos a la música, cuando nosotras comenzamos, nosotras no cantábamos canciones escritas por nosotras. No eran de nuestra propia autoría. Eso fue una evolución en nuestra vida. Ahora, bueno, desde hace muchísimos años ya, pero no al principio de nuestra carrera, Sherry y yo comenzamos a escribir música, y por supuesto que siempre tenía que basarse en experiencias personales. Algunas de nuestras canciones, obviamente, le notas la madurez, el grado de madurez que tenían y cómo han ido cambiando a través del tiempo, porque todas han sido siempre basadas en experiencias personales. ¿Sabes que es súper fácil conocer la vida de un artista, sobre todo si escribe su propia música a través de las letras de sus canciones? Porque, como dice Sheila, por ejemplo, en las últimas producciones, que todo lo nuevo está basado en experiencias personales, todo. Y ya imagínate cuánta vivencia y cuánto pasó en esos siete años. Pero aún las canciones que ya salieron, que están fuera, Sheila, por ejemplo, escribió una canción que para mí, de Sherry Sheila, es mi canción favorita. Y ella la escribió basada en una ruptura, o sea, que yo estaba, bueno, pues no pude ni escribir para la canción. Sheila la escribió completa. Y es mi canción favorita de Sherry Sheila, y es totalmente, pues, de una experiencia personal. Y ahora, inspiraciones, tenemos muchísimas, Josué. O sea, no creo que podríamos decirte solo uno o dos artistas. Yo creo que la inspiración, como de otro artista, la primera de todas tiene que haber sido mi mamá. Creo que fue la primera artista que Sherry y yo admiramos, porque nuestra madre es cantante. Ella es coreógrafa, cantante, productora de televisión. Ella realmente representó mucho para nosotras cuando apenas empezás a entender qué es la música y cómo funciona eso de admirar a alguien. Pero luego, artistas, obviamente, en el mundo de la música, es súper difícil decirte quién, porque tenemos inspiración desde, por decirte algo, Yuri, Daniela Romo, Shaday, que eran artistas que mi mamá escuchaba de joven, bueno, de cuando estábamos niñas, porque ella cantaba, interpretaba esas canciones, hasta ya pasar a una etapa donde ella y yo teníamos más un entendimiento como Faye. Luego pasar a Destiny's Child, luego pasamos a Beyoncé cuando se hizo Solisa, Rihanna, ahora tenemos Rey, Jesse Joy, Mike, Ash, o sea, hay tanta influencia para nosotros y te voy a decir que también escuchamos mucha música de diferentes géneros, escuchamos un poco también de banda, o sea, escuchamos un poco de todo, o sea, realmente nos gusta mucho, nos gusta música de todos los géneros. También escuchamos baladas en inglés, en español, o sea, inclusive me ha dado mis etapas de rap, hip hop, reggaeton, por supuesto, influencias de Toysman, que uno va a dar un poquito de todo. De hecho, Sherry y yo tenemos un disco que es completamente urbano, fue un disco que fue un disco independiente, pero todo influencias urbanas, estábamos haciendo un poquito de, imagínate, hicimos reggaeton combinado con pop, cuando eso ni siquiera era un tema, o sea, ni siquiera... Para nada. ¿Y con qué género se sienten mejor? Con pop, definitivamente. Ese es el género que a nosotras nos gusta y disfrutamos mucho de las baladas, aunque estamos haciendo... Ay, no, es que el sonido de nosotras de ahora, mira, hemos pasado por un proceso largo y en manos de los productores, que ya en unos días van a saber con quién estamos trabajando, está en manos de ellos, encontrar, sabes, tu sonido nuevo, y por primera vez puedo decir, por primera vez, y mira que nosotras tenemos toda la vida cantando, trabajando con productores y todo, y por primera vez puedo decir que estoy en un 100% satisfecha con lo que estás, con cómo está sonando Sherry Sheila, o sea, el sonido de nuestro grupo, el dueto, ¿verdad? Estamos, pero... Es un proceso de vida. Es un proceso de vida. No ha sido fácil y en el camino, por supuesto, que nos hemos equivocado, porque equivocarse es parte del proceso, es parte de triunfar y de... Totalmente de acuerdo, sí. Ajá. Entonces, estamos súper felices con lo que está sucediendo. No, yo estoy más feliz de que ustedes me compartan toda esa información valiosa. Yo quisiera seguir compartiendo con ustedes todo el programa. Lastimosamente el tiempo se va rápido, pero me llena de orgullo de saber que el país tiene tanto talento, y yo estoy muy seguro que lo que viene para sus vidas es aún más grande de lo que han hecho. Así que mi admiración para ustedes, para su madre también, que ha sido como fuente de inspiración debido a lo que me han contado. Les deseo muchísimo éxito y además agradecerles en nombre de todos los catrachos por ese apoyo a Me Levanto Otra Vez, este éxito musical de Ayuda Humanitaria. Muchas gracias a ustedes, gracias por apoyar la canción. Me Levanto Otra Vez, cada vez que hay un streaming, se genera un poco de ayuda económica para toda la gente que lo necesita. Es muy importante. ¿Cómo pueden ayudar? ¿Podemos, Josua, si no les importa, decirles cómo pueden ayudar con esta canción? Si van al GoFundMe, se llama Me Levanto Otra Vez, allí pueden donar lo que ustedes quieran, no importa la cantidad, porque en realidad es solo una cantidad que se va sumando, y eso lo que ustedes, con lo que ustedes ayuden, con eso le ayudan a todo este montón de gente, y luego con los streams de las canciones, o sea, todo lo que ustedes le producen la canción en YouTube, en Spotify, en realidad en todas las plataformas digitales de streaming, nos están ayudando. A nosotros los artistas que participamos en la canción para poder ayudar a toda esta gente que lo necesita. De verdad, qué genial, muchísimas felicidades, gracias por ayudar a nuestro país, y espero que tengamos otra entrevista más a profundidad muy pronto, porque yo quiero seguir conociendo más de ustedes. Por favor, por favor, por favor, por favor. Queremos platicar y tomarnos un cafecito con toda la audiencia, y con vos, por supuesto. Qué genial, muchísimas gracias, Cherry, Sheila, de Miami, Estados Unidos, en este momento, por el tiempo, gracias por ser inspiración para muchos jóvenes. Un mensaje ya para finalizar, Cherry, Sheila, a todos los jóvenes que nos siguen, a la gente que nos ve en vivo, y nos escucha por la radio 94.5 FM también. Bueno, yo creo que de mi parte, solo me queda decirles que tengamos paciencia con todo lo que está pasando, porque sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, todavía estamos viviendo entre una pandemia, pero quiero que sepan que todo es posible si nos mentalizamos y nos enfocamos, que no nos tenemos que desesperar, porque los tiempos de Dios son perfectos, así que tengamos paciencia, sigamos el camino, pero juntos somos fuertes, así que nada de estar separándose de divisiones de ningún tipo, unámonos para salir adelante, y antes que nada, bueno, antes de pasar de a Sheila la despedida, te doy las gracias a vos, Josué, a las personas que están en cabina, a los técnicos, a todas las personas que estén posible en tu programa, a Jamalad Larash, que fue quien nos invitó para este proyecto, y que queremos mucho a todo el equipo de producción de Me Levanto Otra Vez, les mando besos, abrazos, y les doy la palabra a Sheila. Bueno, yo solo tengo que decir que trabajen por sus sueños, porque todos los sueños y todas las metas son alcanzables y son posibles, pero hay que trabajar duro por ellas, ha sido también otra lección de vida para Sheila y para mí, o sea, hablamos por experiencia, todo lo que uno quiere es posible, pero hay que ponerle el trabajo también. Eso rindan, porque hay que hacer en la vida lo que uno ama hacer, sin importarle a quién le gusta o a quién no le parece, sobre todo, Josué, a esos artistas que les llamamos Upcoming Artists, que son todos esos nuevos artistas jovencitos que están apenas empezando el camino, esta es una época obviamente difícil para empezar a hacerlo, pero tienen una herramienta a su favor que no teníamos antes, que son todas las redes sociales, así que ahora es el momento, nunca va a haber un momento mejor, siempre es el ahora, así que a ir por los sueños, a seguir todos a Sherry y Sheila en las redes sociales, en Facebook, Twitter, así nos encuentra Sherry y Sheila en Instagram también, gracias. Nos encuentran en Instagram, en Facebook, en todas las redes como Sherry Sheila Pegado, y son los dos nombres juntos, Sherry y Sheila, con S y con Y Sheila, tal vez no lo escriben por allí, porque sabemos que es un poco difícil lo de Sherry y Sheila. Gracias por ser tan bellas, y gracias por ese mensaje de inspiración, este fue nuestro segmento del invitado, conociendo a Sherry y Sheila en vivo de Miami, Estados Unidos, en una entrevista, que genial tiempo, de verdad. Gracias, si nos fue. Que bello, que bello, gracias, gracias, besos, abrazos, muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!